La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha comenzado en la capital de Francia, la cual busca establecer un primer acuerdo universal sobre el clima que amplíe la transición al 100% de energías renovables. Líderes de más de 150 países han llegado a París para iniciar las conversaciones de alto nivel reunidos con un objetivo claro en mente, reducir las emisiones globales de carbono tan pronto como sea posible. Decenas de líderes han hablado en la conferencia, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping, quien dijo que su país se esforzará por alcanzar su punto máximo de emisiones de dióxido de carbono alrededor de 2030, si no antes. El Acuerdo de París debería impulsar acciones contra el cambio climático para después de 2020. Los países desarrollados deben honrar su compromiso de 100.000 millones de dólares para el Fondo Climático para el año 2020, proporcionar a los países en desarrollo más asistencia financiera y tecnologías respetuosas con el clima. La lucha contra el cambio climático no debe privar a los países en desarrollo de los derechos para reducir la pobreza y mejorar la vida del pueblo. Economías ricas se comprometieron en el 2009 a proporcionar 100.000 millones de dólares al año a los países pobres a partir de 2020 para ayudar a reducir las emisiones de carbono. Pero es incierto de dónde saldrá el dinero o cómo será utilizado. Algunos dicen que esto podría ser incluso el único punto de fricción que rompe esta charla en curso. Mientras los jefes de Estado y de gobierno se abren camino en la sede de la conferencia, una fuerte señal política está siendo enviada. Es hora de apretarse el cinturón y tomar en serio el cambio climático. Porque si no cortamos las emisiones aún más antes de 2020, si no llenamos ese vacío de CO2, las finanzas y la adaptación antes de 2020, entonces tendremos que hacer mucho más a partir de 2020 de lo que actualmente se está planificando y tal vez ni siquiera será posible alcanzar nuestras metas. La presencia de los líderes mundiales, sin duda, da un impulso a la conferencia, pero hay problemas climáticos reales que hay que abordar. Se espera que cerca de 200 naciones firmen un primer acuerdo global sobre el cambio climático en los próximos 11 días. Antes de la gran conferencia de hoy, 183 países presentaron sus planes de recortar las emisiones de carbono, lo que representa un 95% del total mundial. Sin embargo, las evaluaciones de la ONU indican que si se ponen en práctica, el mundo todavía vería un aumento de cerca de tres grados. El reto que hoy tienen los líderes es enorme, pero la solidaridad entre todos es el punto clave para hacerle frente. Con información de la Oficina en París, Francia, Noticias Chimpo.